La Unión Europea y Ucrania no se ponen de acuerdo en los pasos a seguir para la adhesión del país. A pesar de que las negociaciones empezaron en marzo, no queda claro si finalmente Ucrania entrará y de qué modo. La Unión Europea se queja de la corrupción y la violación de derechos fundamentales en el país. Debemos deshacernos de las ideas preconcebidas que se imponían en todos los niveles, ha dicho el primer ministro ucraniano. Y cuanto antes lo hagamos, mejor podremos desarrollar nuestras relaciones partiendo de cero. Para la diplomacia europea, empezando por el enviado especial y mediador para los términos de la inclusión de Ucrania, el expresidente polaco Aleksandr Krasniewski, la culpa está en el lado de Kiev. Así lo explica el ministro de Exteriores de Suecia. Mi miedo no es que vayan en una u otra dirección, sino que no van a ningún lado. Y el cambio rápido del entorno económico global puede ser más peligroso. Que se queden quietos cuando todo se mueve. Ni entrando en la Unión Europea ni en la Unión Aduanera, sino que se queden quietos con el riesgo de estancamiento. El ministro ha recordado además que el gobierno ucraniano le negó visitar a Yulia Timoshenko, encarcelada por abuso de poder y para la que la Unión Europea pide la libertad. Tanto la prisionera como muchos países de Europa ven la condena como políticamente motivada.